Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una tarta de piña que está realmente deliciosa. Una textura tierna y jugosa y con un aspecto tan estupendo como el que estáis viendo. Quedaros hasta el final porque ya vais a ver qué fácil es de hacer esta tarta, pero sobre todo es que está deliciosa. Ahora atentos que comenzamos. Para preparar la crema necesitamos 500 gramos de piña natural, esta ya la tengo pelada y en rodajas, no es de lata, es piña natural. También necesitamos 650 mililitros de agua, 150 gramos de maicena o almidón de maíz, 150 gramos de azúcar y aquí tengo un par de rodajas de piña extra que luego trocearé para poner por encima. La masa la vamos a preparar con 225 gramos de harina de trigo común o harina de trigo todo uso, 75 gramos de azúcar, 140 gramos de mantequilla sin sal que debe de estar empomada, la debemos de tener a temperatura ambiente al menos durante una hora, 3 yemas de huevo de tamaño grande, 10 gramos de levadura química o polvos de hornear, una cucharadita de esencia o extracto de vainilla y una pizca de sal. Recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito y en tazas. Para preparar la crema vamos a utilizar un vaso batidor o una turmix así que vamos a poner en el vaso donde vamos a batir la piña, vamos a añadir el agua, añadimos el azúcar y añadimos también la maicena o almidón de maíz. Vamos a triturar hasta que quede todo muy bien triturado, ya lo tengo todo muy bien triturado, apargo la turmix y retiro también de dentro de la crema y mirad vamos a verter el triturado en una olla y nos vamos con ella al fuego, encendemos el fuego a una temperatura media baja y sin parar de remover vamos a esperar hasta que la mezcla comience a hervir y espeses. Mirad la crema ya comienza a hervir, hay que estar sin parar de remover y aunque comience a hervir por el centro tenemos que esperar hasta que sea una crema una especie de tono traslúcido y espesa, así que a mí me ha costado aproximadamente unos 20 minutos sin parar de remover hasta que ha estado en su punto. Cuando ya la tenemos apagamos el fuego y la vamos a verter en un recipiente aparte. Cubrimos la crema con papel film que haga contacto con la crema para que no cree costra y la vamos a dejar enfriar por completo, necesitamos que esté fría antes de ponerla en la masa. Para preparar la masa ponemos en un recipiente grande la mantequilla, que ya veis que blandita que está. Añadimos la pizca de sal, añadimos la esencia o extracto de vainilla y añadimos el azúcar. Vamos a batir con unas varillas eléctricas hasta que el azúcar apenas se note y se quede una crema esponjosa. He estado batiendo la mantequilla durante unos cinco minutos y ya se ve esponjosa y no se nota el azúcar. Mirad, vamos a incorporar las yemas de huevo de una en una y cada vez que incorporemos una yema la vamos a batir muy bien hasta que se integre. La primera yema ya se ha integrado, añadimos la segunda y seguimos batiendo hasta que se integre también. Añadimos la tercera yema y seguimos batiendo hasta que esté bien integrada. Ya tengo las tres yemas bien integradas y voy a retirar la batidora que ya no nos va a hacer falta. Añadimos la levadura química o polvos de hornear a la harina, la mezclamos un poquito y la añadimos toda a la crema que habíamos preparado anteriormente. No es necesario tamizarla, pero si queréis hacerlo podéis hacerlo sin problemas. Ahora la vamos a integrar con la espátula hasta que sea una especie de arena húmeda o que ya la veamos bastante integrada. Cuando la masa la tenemos en este punto, que parecen migas gorditas de arena húmeda, vamos a retirar la espátula y ya vamos a juntar la masa con las manos. No hay que amasar, simplemente vamos a juntar apretando un poquito. Y en este momento os quiero dar las gracias a todos los que ya os habéis suscrito al canal, hacéis que el canal siga creciendo. Así que muchísimas gracias y a los que aún no os habéis suscrito, os animo a hacerlo. A recordar activar las notificaciones, así vais a recibir un aviso cada vez que publique una nueva receta. En apenas un minutito ya tenemos la masa lista. Es una masa, mirad, es una masa blandita, una masa blandita que no se pega nada a las manos. No es necesario amasar más porque ya la tenemos perfecta. Mirad, aquí sobre la superficie de trabajo bien limpia vamos a formar una especie de cilindro. Y ahora este cilindro lo vamos a dividir en dos partes. Una parte más grande que la otra, aproximadamente un tercio y una parte. El pedazo más pequeño lo vamos a envolver en papel film. Un buen trozo de papel film porque ahora lo vamos a estirar un poco. Estiramos la masa con las manos para dejar una especie de plancha aproximadamente de unos 3 milímetros de grosor. La forma da lo mismo, que sea rectangular, que redonda, como os quede. Eso no tiene ninguna importancia. Ya tengo la masa bien extendida y bien envuelta en el papel film. La voy a llevar al congelador como mínimo 30 minutos. Necesitamos que se quede bien congelada. El trozo más grande lo vamos a ir estirando o bien con las manos o con la ayuda de un rodillo para dejar lo suficientemente grande para que cubra el fondo y un poco del lateral del molde que vamos a utilizar. Mirad, simplemente así con las manos se extiende perfectamente la masa. He ido midiendo y averiguando que ya tenía suficiente. El molde que yo voy a utilizar es un molde que tiene la base desmontable, que tiene 26 centímetros en la base y tiene 4 centímetros y medio de altura o profundidad. Le he colocado un disco de papel de hornear en el fondo y cuando ya tenemos la masa extendida lo suficientemente grande la vamos a colocar dentro del molde ayudándonos del papel. Así de esta manera. Lo vamos colocando y ahora lo iremos retirando poquito a poco. Lo vamos despegando sin prisa hasta que esté toda la masa colocada dentro del molde. Primero colocamos los laterales y luego ya retiramos la masa del centro. Esta masa es muy versátil, además se puede remendar muy bien. Si queda algún agujerito pues simplemente cogemos un pellizquito de masa y lo tapamos. Ahora vamos a ir colocándola bien con los dedos para que llegue bien a lo que son los bordes interiores del molde y dejar aproximadamente una altura que cubra la mitad del molde. Ya tengo la masa colocada dentro del molde, la voy a cubrir con el papel que he utilizado para estirarla y me la llevo a la severa como mínimo 30 minutos pero podemos tenerla preparada tranquilamente desde el día anterior así como la que tenemos en el congelador y la crema que hemos preparado. Mientras se enfría la crema y la masa voy a aprovechar para cortar en trocitos las dos rodajas de piña que voy a utilizar para poner por encima de la crema, aunque también la podemos poner por debajo. Ya la tengo troceada y la voy a reservar aquí en un recipiente para más adelante. Si vamos a tardar un rato recomiendo que la cubráis con un trozo de papel de plástico de cocina. La crema de piña ya la tengo fría y la masa también ha estado en la nevera y está bastante durita así que ahora lo que vamos a hacer es poner toda la crema dentro del recipiente con la base de la masa. Se queda súper cuajada. Ahora la vamos a ir repartiendo para dejarla bien repartida y pareja. Ya tengo todo el relleno bien repartido e intentado dejarlo lo más parejito posible y mirad cuando ya lo tenemos así vamos a poner por encima la piña que hemos cortado en trocitos. Vamos a integrarla un poquito sumergiéndola dentro de la crema hasta que la tengamos toda puesta. Ya he colocado todos los trocitos de piña y mirad, termino de sacar del congelador la masa que habíamos reservado estirada dentro del congelador. Y lo que vamos a hacer ahora es quitarle el papel film que la cubre y la vamos a cortar con un cuchillo en trocitos o simplemente lo vamos a ir deshaciendo con las manos. Mirad, veréis qué fácil es. Vamos a ir cogiendo con las manos trocitos de masa y dejándola por encima repartida aleatoriamente. Repartimos bien todos los trocitos por encima procurando que quede lo más cubierta posible y mirad, ya tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Vamos a hornear la tarta a la misma temperatura entre 35-40 minutos. Cuando la veamos bien doredita ya la tenemos. Acabo de sacar la tarta del horno. En mi horno ha tardado justo 35 minutos en tener este aspecto tan estupendo. La vamos a dejar enfriar por completo sobre una rejilla y cuando esté fría la vamos a pasar a la nevera hasta el momento de servir. Después del tiempo de reposo ya tenemos la tarta lista para emplatarla. La vamos a ir separando con cuidado del lateral ya que este molde es un molde con la base desmontable y cuando ya lo tenemos separado le vamos a retirar el aro. Cuando ya tenemos la tarta en la bandeja de servir la podemos servir tal cual que queda preciosa o rociarla por encima con un poquito de azúcar glass. Eso lo dejo a vuestro gusto y es completamente opcional. A mí ya sabéis que me gusta darle este toquecito blanco que parece que lo hace aún más de día de fiesta. Y cuando ya la tenemos a nuestro gusto ya la tenemos lista para servir y para disfrutar. Como siempre os digo probadla, os va a encantar y si os ha gustado esta receta no olvidéis regalarme un dedito arriba. Y ahora a cortar una ración a ver qué tal nos ha quedado. ¡Oh! ¡Mirad qué espectáculo! ¡Madre mía! ¡Menuda pinta tan estupenda que tiene! ¡Por favor! Y ahora a coger un trocito para probar esta delicia. ¡Madre mía! ¡Mirad qué cosa más rica! ¡Por favor! ¡Mirad cómo tiembla! Súper tierna y deliciosa. Enseguida os cuento qué tal está por vosotros. madre mía se deshace en la boca súper jugosa, tierna con un sabor a piña inconfundible no está demasiado dulce, la verdad es que resulta refrescante porque está fresquita de la nevera, una auténtica maravilla, la parte de la galletita que le da ese puntito de sabor a mantequilla le queda genial no dejéis de hacer esta receta se me hace la boca agua tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero a todos y Manolo amor mío, ¿qué te parece esta tarta? ¿estás deseando de comerte un trocito? pues si tiene tan buen sabor como la pinta estupenda así que estupenda, y sí que está estupenda ahora mi amor, enseguida vamos a preparar un café y nos comemos un trocito vosotros disfrutad tanto de esta tarta como lo vamos a hacer nosotros así que os espero no me faltéis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!